El robot que se iba a poner para otra cosa sirve muy bien para que en un vaso de plástico también evitemos el contacto y sea de usar y tirar y sea todo muy autoservicio. Y ahora pues hemos visto un buen momento para traerla. La aceptación de los clientes es buena, a ellos les gusta, les hacen los vídeos cuando está echando la cerveza y poco más. La persona que te sigue la cerveza, la mirada en los ojos, ver cómo va cayendo la cerveza cuando la van poniendo, y además pues tiene un atractivo que creo que se está perdiendo con esa máquina robot. Entonces yo no estoy a favor de ese tipo de máquinas. Prefiero arriesgarme y que me pongan mi cervecita como se ha hecho toda la vida.